En este momento los organismos de inteligencia, contrainteligencia y fiscalía tienen identificadas nueve organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Bogotá tres de las cuales, según información de inteligencia, contrainteligencia y fiscalía están teniendo estas disputas por esas rentas criminales de narcotráfico de los 23 casos que se han presentado, cuatro ya han sido esclarecidos capturamos a cinco personas que son los criminales responsables de haber asesinado a cuatro de las 23 personas y cuerpos que hemos encontrado asesinados y abandonados en la ciudad de Bogotá y Bogotá puede tener la certeza de que nuestra fiscalía y nuestra policía van a dar con los responsables de los 23 casos, no tengan la menor duda de eso cuatro de los 23 casos ya han sido esclarecidos nueve casos llevan un curso de investigación muy avanzado esperamos tener resultados en el transcurso del mes de septiembre para esclarecer otros nueve casos con lo cual ya completaríamos el esclarecimiento de 13 de los 23 casos que desafortunadamente han ocurrido de esos 23 casos que han ocurrido medicina legal ha logrado establecer que siete de los asesinados cuyos cuerpos han sido abandonados eran venezolanos, eran ciudadanos de nacionalidad venezolana nueve eran colombianos y tres aún no se han podido identificar mañana queridos amigos se cumple un mes de la posesión de Gustavo Petro como presidente de la república desde luego que uno podría decir con toda tranquilidad que un mes es muy corto tiempo para cambiar un país pero lo que sí puede cambiar es el estado de ánimo es la percepción que la gente tenga de su país es la idea de que se están tomando decisiones y abriendo caminos hacia un futuro más promisorio y eso es precisamente lo que echamos de menos al mes lo que tenemos todos son declaraciones y más declaraciones dislates o disparates de los ministros de estado como por ejemplo el del famoso decrecimiento y tantos otros y una situación que el país no aplaude en la que el país no descansa nos decía hace un minuto un hijo ilustre de Buenaventura que se trata de una ciudad invivible hoy va Gustavo Petro a Buenaventura a hacer qué y a decir qué el problema fundamental de Buenaventura es el problema del narcotráfico como es el problema fundamental del país Gustavo Petro no ha hecho nada en ese sentido al contrario de una manera y de otra ha garantizado la libre acción de los narcotraficantes con todo lo que eso trae consigo y significa ha prometido conversaciones de paz conversaciones de paz total y está cada vez más lejana la situación de Buenaventura es insoportable ya vimos lo que pasó en Neiva el sur el norte de Antioquia el noreste de Antioquia es espantable la situación del país es inmensamente grave en materia de seguridad y eso porque el narcotráfico no solamente no se combate sino que al contrario se le abren amplias avenidas para que circulen por ahí los productos malditos que el narcotráfico trae consigo hoy estamos dando la noticia de lo que ha sido la inflación la inflación no se contiene en un mes podría ser pero en un mes si se toman las decisiones adecuadas para que la inflación deje de crecer el más duro de los impuestos especialmente para la gente más pobre la gente más pobre es la que más padece los efectos de la inflación estamos terminando agosto casi en el 11% de inflación en el año y en agosto tuvimos más de 1% de inflación y las cosas no mejoran porque no hay austeridad porque no hay disminución en el gasto público porque no hay buen manejo de la situación económica el ministro de economía se limita como todos los ministros a hablar de reformas a prometerlas reformas carentes de sentido y muchas veces carentes de un sentido hacia lo peor hacia lo más grave estábamos hablando de las invasiones de tierras y hoy tenemos que hablar de ellas con mayor grado de dramatismo y de dolor las comunidades indígenas que fueron soporte de la campaña de Petro en el océano pacífico hoy están más agresivas más duras con la propiedad privada diciendo que eso les pertenece y tomándose las tierras dedicadas al cultivo de la caña de azúcar y a la relación del azúcar con los grandes ingenios empleo bienestar condiciones de vida aceptables eso es precisamente lo que se está combatiendo por medio de estas invasiones de tierras cada vez más agresivas como lo demuestran las declaraciones que acabamos de leer que han hecho estos indígenas convertidos en centros de propagación de esta tragedia la invasión de las tierras la negación de la propiedad privada que es la base el soporte de cualquier proyecto de desarrollo económico aceptable entonces por donde uno lo mire las circunstancias no son favorables no ha habido una sola declaración no ha habido una posición ante la vida no ha habido nada que entusiasme que consuele que tranquilice al contrario motivos de alarma por todas partes empezando por la conducta del señor presidente de la república que uno quisiera menos dañina para la paz pública y menos dañina para un gobierno que él presida de lo que viene siendo hasta ahora la situación no deja de ser supremamente grave el ataque contra la fuerza pública contra la policía contra las fuerzas militares es constante por donde puede venir la paz la creación de empleo es lamentable por donde puede venir la paz la austeridad fiscal es absolutamente indispensable y no se ve por ninguna parte salvo por los esfuerzos que está haciendo el secretario general de la presidencia de la república lo demás es más gasto mayor cantidad de creación de burocracia por todos lados un mes de gobierno y no hay elementos que nos tranquilicen que nos entusiasmen que nos hagan pensar que muchas cosas malas podían pasar con Petro pero no tan rápidamente como alguien decía esto hay que mirarlo con cuidado vamos a estar pendientes de lo que pase hoy en Buenaventura que es clave que es crucial para el desarrollo del país vamos a ver qué sucede y vamos a ver qué sucede en todos estos frentes que acabamos de definir en Bogotá la situación es calamitosa no mejoran los sistemas de movilidad y sigue apareciendo el horror de las bolsas que contienen restos humanos aquí y allá y dicen que es la mejor ciudad del país válganos Dios lo que serán las demás entonces no tenemos motivos para el entusiasmo no tenemos motivos para la esperanza no tenemos motivo para creer que los mejores días están por llegar ojalá no los dé el gobierno con otra conducta con otra visión de las cosas con otra transmisión que le haga a los ciudadanos de la esperanza de un futuro mejor que no lo tenemos un mes de gobierno se cumple mañana y no hay motivos para el consuelo motivos para la esperanza motivos para el entusiasmo y un país es sobre todo esa conjunción de factores positivos gente esperanzada gente consolada con su presente y sobre todo fiada a su futuro eso es lo que no ha sido posible y los comienzos de los gobiernos suelen ser los mejores los mejores momentos de la vida civil porque llegan cargados de esperanzas por una parte y por la otra por lo menos con un compás de espera que le pueden dar los opositores un mes se cumple mañana queridos amigos y las desventuras son muchas y los motivos de ilusión son muy pocos que le pueden dar a la vez y las desventuras son muy pocos son muy pocos son muy pocos son muy pocos son muy pocos